Buenas tardes, señoras y señores diputados. Con cuero un legal queda abierta la presente sesión. Invito a los señores diputados Raúl Fernández y Rubén Galassi a acercarse al mástil del recinto para usar la bandera nacional. Gracias, señoras y señores diputados. Asuntos centrados de fecha 28 de septiembre de 2017, comunicaciones oficiales del 1 al 19. A sus destinos. Dictámenes de comisión, 20 y 21. Al orden del día. 22. Diputado Busato, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, de acuerdo a lo acordado a la OER parlamentaria, quería que se reserve la secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Bien, así será. 23 al 44. Al orden del día. Del Poder Ejecutivo, 45 y 46. A las comisiones asignadas. De los señores diputados, proyectos de ley, 47 al 59. A las comisiones asignadas. Proyectos de resolución, 60. Diputado Rubeo, tiene uso de la palabra. De acuerdo a lo acordado a la OER parlamentaria, para solicitar preferencia para dos sesiones. Bien, a votación a preferencia para dos sesiones, aprobado. 61. A la comisión asignada. 62. Diputado Blanco, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, como se acordó en la OER parlamentaria, para que se reserve para su posterior tratamiento sobre tablas. Bien, así será. 63. A la comisión asignada. Proyectos de declaración, 64 y 65. A las comisiones asignadas. Proyectos de comunicación, 66 al 72. A las comisiones asignadas. 73. Diputado Pal Oliver, tiene uso de la palabra. Tal cual lo acordado, que se reserve en secretaría, para tratamiento sobre tablas. Bien, así será. 74 al 76. A las comisiones asignadas. 77. Diputado Real, no está. Bueno, habíamos acordado, diputado Rubeo. Acordado en la OER parlamentaria, el despediente del diputado Real. Para pedirle a este que se tratara sobre tablas, que se reservara en secretaría para su tratamiento sobre tablas. Bueno, así será. 78 al 84. A las comisiones asignadas. 85. Diputado Mascheroni, de uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. El expediente 85, solicito se reserve en secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas y se acordó en la OER parlamentaria. Bien, así será. 86 al 91. A las comisiones asignadas. Del Senado, 92 al 96. A las comisiones asignadas. De los particulares, 97 al 99. A sus destinos. Señores y señores diputados, los defectos de dar ingreso a los proyectos, sirvanse solicitar la palabra. Diputados Búrguera. Gracias, Presidente. De acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria, queremos solicitar la acumulación para el tratamiento de los expedientes 33.110 y 30.966. Este último del diputado Mas Varela, el anterior del diputado Giustiniani, y solicitar la preferencia para una sesión. Y el giro ambos a la comisión de asuntos constitucionales. Bien, a votación a preferencia para una sesión. Aprobado. Gracias, Presidente. Y a su vez, también solicitar la acumulación de los expedientes 33.537 y 33.349. de nuestra autoría y de la diputada Arcando, que refieren a la misma temática, la regulación de la actividad de acompañantes terapéuticos, que sean girados a las comisiones de salud, presupuesto y asuntos constitucionales, y que se traten en forma conjunta. Bien, así será si no hay oposición. Diputada Meyer, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Es para dar ingreso a dos proyectos. Uno es un proyecto de declaración y el otro un pedido de informes respecto a un mismo tema, que es sobre el loteo de Villa Don Carlos de la ciudad de Villa Constitución. Pero además quería pedir un apartamiento del reglamento para tratar en lo posible ahora, según lo acordado en labor parlamentaria, el proyecto de declaración, porque hay familias que vinieron hasta acá, son muchos kilómetros, y ver si podríamos tratarlo sobre tablas, pero en este momento. Bien, a votación entonces el apartamiento del reglamento solicitado. Aprobado. A votación del tratamiento sobre tablas. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Meyer. Muchas gracias. Bueno, estamos declarando, queremos que la Cámara declare la preocupación sobre una situación que se está dando en la ciudad de Villa Constitución, donde desde el 2012 un grupo inmobiliario llamado Lanz, con la inmobiliaria Shigli, junto al Ejecutivo Municipal de ese momento, promovían la venta de lotes, se trata de 50 hectáreas, sobre la ruta 177, es decir, en su momento eran tierras rurales, en el 2012 el municipio lo declara tierras urbanas, con la promesa de que esos lotes iban a estar entregados a lo sumo en febrero del 2015. Hasta el momento, hoy, septiembre del 2017, las obras han avanzado solo un 20%, con lo cual los vecinos están hablando ya de una estafa, que si bien todavía no lo es porque legalmente tienen tiempo hasta el año que viene para terminar las obras, el hecho de que estén tan retrasadas significa una gran preocupación. Cuando en el 2015 los lotes no son entregados, se van a tratar, digamos, los lotes en garantías que se habían dejado para poder cubrir en el caso de que suceda esto y que el grupo no cumpliera, se habían dejado unos 200 lotes en garantías por el monto de 46 millones de pesos, cuando van a ejecutar esos lotes en garantías, resulta que ya estaban vendidos, con lo cual la situación empezó a ser cada vez más preocupante, se trata de que son 50 hectáreas, son 1.000 lotes, son 800 familias que han pagado peso por peso cada uno de sus lotes y que todavía no lo tienen. En este tiempo, desde aquel momento a esta parte, hay gente que perdió el Procrear, hay gente que perdió los materiales que había comprado para construir, hay gente que murió en el camino, que pagó su lote y todavía no lo tuvo. Y en el momento incluso de firmar, cuando terminan de pagar su monto, cuando van a firmar lo que sería la escritura, porque así se había promocionado y así se había publicado, se enteran de que no era una escritura sino que eran parte de un gran fideicomiso, con lo cual esa también fue parte del engaño y se iba enterando la gente de que no era propietaria de la tierra sino que era parte de un fideicomiso. La gente, los vecinos, las familias, ejecutaron un montón de acciones judiciales, movidas, cortaron la ruta, se movilizaron. Hoy en la puerta de esta legislatura y también de la Casa de Gobierno, participaron más de 60 villenses que han dejado su trabajo, han hecho un esfuerzo muy grande para poder venir acá a reclamar. De alguna manera, una respuesta en política a esto, porque lo que hace la inmobiliaria Gili y el grupo Lanz es demostrar que los negocios se hacen impunemente en nuestra provincia y que esto no puede suceder. Y por lo tanto, también cuando el grupo hizo ese loteo, también tenía de alguna manera el apoyo del municipio y el arco político de aquel entonces. Con lo cual, dentro de las acciones también que ejercieron, hicieron una juntada de firmas, juntaron 17.000 firmas en menos de una semana en una ciudad que tiene 50.000 habitantes. Digo, esto habla de la solidaridad y de la preocupación que hay en esa ciudad por este tema, y bueno, las firmas son parte de lo que entregamos hoy también adjunto a este proyecto de declaración. Así que, bueno, me parece que sería importante que haya voluntad política de todos los bloques de poder declarar nuestra preocupación respecto a este tema para poder también advertir que estas cosas no pasen más en nuestra provincia y que de alguna manera el Estado pueda tener más peso para pararle la mano a estos grupos que hacen negocio con la vida de los santafesinos. Así que, bueno, les pido que hoy declaremos la preocupación respecto a este tema. Damos el ingreso entonces y procedemos a la lectura de la declaración. Proyecto de declaración. La Cámara de Diputados de Santa Fe declara su preocupación sobre la situación de los vecinos de Villa Constitución damnificados en la compra de lotes en el emprendimiento inmobiliario Villa Don Carlos, desarrollado por Gile Inmobiliaria y Grupo Lanz. Bien, la votación del proyecto de declaración ha aprobado por unanimidad. Diputada Bucasovic tiene uso de la palabra. Gracias, Presidente. Para hacer dos ingresos. Uno, un proyecto de ley para que tratemos la regulación del impuesto de sellos sobre los créditos hipotecarios para vivienda única. Y el otro, un proyecto de comunicación donde pido informe al Ministerio de Seguridad de la provincia respecto a la cantidad de abigueato que se da en la provincia tanto en la zona norte como en la zona sur lindante con provincia de Buenos Aires. Y quería aprovechar la oportunidad para agradecer al Ministerio de Seguridad que ante un pedido de informe realizado hace unos meses respecto al control policial sobre la ruta 168 en la zona de Boliches de la ciudad de Santa Fe, el Ministerio ha reaccionado positivamente y nos ha informado que va a empezar con el control de vida en la zona. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Diputada Jacuzzi tiene uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Gracias, Presidente, para presentar un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble situado en la ciudad de Reconquista. Este proyecto cuenta con antecedente porque ya fue presentado por el senador Baucero y por el senador Marcón, pero obtuvo media sanción en Senado, pero perdió estado, caducó. Así que voy a dar ingreso de nuevo a este expediente. Gracias, Diputada. Diputada García tiene uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor Presidente. Es para dar ingreso a dos proyectos de ley, el primero de ellos que acepta la donación para regularizar la titularidad de donde funciona desde hace muchos años el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario que es titularidad de la asociación cooperadora y que lo dona al gobierno provincial y regulariza esa titularidad. Y el segundo de ellos refiere a la exención del impuesto a la patente de los vehículos de personas discapacitadas, lo que hace es mejorar un tema que permite que esta exención rija desde que se compra el auto y no desde que se terminan los trámites, lapso en el cual muchas personas discapacitadas se veían allí en un periodo que no estaba clara la exención y que esto termina de modificarlo y que aumenta también el monto desde el cual la compra de los vehículos está alcanzada por este beneficio. Gracias, Diputada. Diputado Rubeo, tiene uso de la palabra. Sí, Presidente. Para dar ingreso a un pedido de informe firmado por la Diputada Coteluz y el Diputado Usato y el que habla, que está referido a las Cascadas del Saladillo, que es ubicado en la ciudad de Villa Gobernador Galvez y desde el departamento Rosario. Y además pedir preferencia para una sesión, que era lo que habíamos acordado en la voz parlamentaria, Presidente. A votación, a preferencia para una sesión, aprobado. Sí, para pedir preferencia para dos sesiones también, de acuerdo a lo que habíamos conversado en la voz parlamentaria, para la creación de un juzgado civil y comercial y laboral en la ciudad de Sunchales. Preferencia para dos, Presidente. A votación, a preferencia para dos sesiones, aprobado. Gracias, Presidente. Diputado Galazzi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Está lo acordado en la voz parlamentaria para solicitar preferencia para dos sesiones del expediente 32.428, proyecto de ley venido en revisión del Senado, vinculado al servicio de defensa del consumidor. A votación, a preferencia para dos sesiones, aprobado. También preferencia para dos sesiones del expediente 33036, también proyecto de ley venido en revisión, por el cual se crea el órgano de revisión y promoción de los derechos vinculados a los servicios de salud mental en la provincia. A votación, a preferencia para dos sesiones, aprobado. Y por último, la unificación del expediente 32.129 del diputado Martínez, que está en Industria, Comercio y Turismo, con el expediente 32.873, que es de mi autoría, vinculado a los derechos de los inquilinos y protección de ellos. Bien, que se adjunten los expedientes. Si no hay oposición, así se hará. Diputado Caballero, tiene uso de la palabra. Sí, señor Presidente, para dar ingreso a un proyecto de declaración que se refiere al rechazo que expresaría esta Cámara de Diputados al decreto nacional número 698-17, que fue publicado día atrás en el Boletín Oficial de la Nación, donde se crea la Agencia Nacional de la Discapacidad, eliminando a la Comisión Nacional de Asesores para la Integración de Personas con Discapacidad, y la Comisión Nacional de Pension y Asistencia, y también el Consejo Nacional de las Mujeres. Este proyecto lo presentamos conjuntamente con la diputada Chalvo, el diputado Rubeo, el diputado Bacarella, el diputado Busato, la diputada Simonsini y la diputada Claudia Giacone. En primer lugar, quiero decir que en el sistema republicano de gobierno, digamos, tiene que haber un respeto por la división de poderes. Este decreto anula leyes que han sido sancionadas por el Parlamento Nacional, y por lo tanto, el camino no era un decreto de necesidad y urgencia, sino que el camino para modificar las leyes del poder legislativo si respetamos la división de poderes que está proclamada en la Constitución Nacional. En segundo lugar, este decreto, que es el 698 barra 17, no solamente contradiciendo y anulando lo que figura en las leyes, sino también en la Constitución Nacional, en cuanto a los tratados internacionales, porque se crea la Agencia Nacional de la Discapacidad, pero en el artículo 5 del decreto, se suprime la Comisión Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, o sea, la CONADIS. Lo cual, no solamente lo contenía la ley, sino tratados internacionales, que no lo preciso por razones de tiempo, nosotros, que están contenidos en el proyecto. Eso es... Diputado, usted está ingresando a un proyecto. Sí. Y lo mismo el artículo 6, nosotros, que se suprime la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, donde participan con sus organizaciones los distintos, y también se suprime en el artículo 13, el Consejo Nacional de las Mujeres, dependiente del Consejo Nacional. O sea, que me parece a mí que sería importante que nosotros analicemos esto, porque es un decreto que anula leyes y que inclusive entra en colisión con la Constitución Nacional. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Busato, tiene usted la palabra. Sí, señor Presidente, para dar ingreso a dos proyectos. El primero es un proyecto de ley por el cual estamos planteando el establecimiento del derecho a percibir una jubilación anticipada para aquel padre o madre que tiene algún hijo con discapacidad a su cargo, de acuerdo a lo que establecen algunas leyes de otras provincias. Es un proyecto de ley. Y voy a dar también ingreso a un proyecto de comunicación y voy a pedir que se anexe para tratar conjuntamente con el expediente 33.646, que es el expediente que ingresó el diputado Luis Rubeo. Se anexe a ese expediente, se traten conjuntamente y obviamente se haga también una preferencia para dos sesiones en el mismo. Es un proyecto de declaración firmado por todos los miembros del interbloque del Frente Justicialista para la Victoria, manifestando nuestra preocupación por el intento o el anuncio del Gobierno Nacional de este intento de armonización de las cajas provinciales con la caja nacional, producto de la sanción 27.260 en el marco del Congreso de la Nación. Quiero hacer una breve intervención que tiene que ver con el proyecto. Me hubiera gustado que esta Cámara esté discutiendo hoy este proyecto porque el próximo 4 de octubre el secretario de ANSES o el director de ANSES nacional está reuniéndose con los ministros de Economía de cada una de las provincias para empezar a debatir cuál es el proceso de armonización de esta caja. Si esta legislatura, como algunos otros cuerpos en donde deben discutirse estos temas, no reacciona a tiempo, desgraciadamente los tiempos de la ley no van con los tiempos de los jubilados. Y lo que está en juego, señor Presidente, es ni más ni menos que la posibilidad de que nuestros jubilados, nuestros pensionados y nuestros trabajadores activos se vean claramente afectados por una nueva medida de ajuste que viene llevando adelante este Gobierno Nacional. Muchas gracias. Bien, se acumula y se vota la preferencia para dos sesiones. Votación, aprobado. Diputado Ejimant, tiene uso de la palabra. Señor Presidente, para dar ingreso a un proyecto que en este caso ha sido elaborado desde la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, que en el rin de ayer nos planteamos como un objetivo que es importante para la provincia de Santa Fe discutir la nueva ley provincial de transporte. En este punto, el proyecto es para que se realice una jornada o jornada de exposición y debate de los proyectos que al respecto existen, algunos de autoridad de diputados, otros de senadores, y un proyecto del Ejecutivo también. Todo esto en el marco de una jornada que nutra y enriquezca el debate y nos permita plasmar una nueva ley provincial de transporte para la provincia de Santa Fe. Para que se trate sobre tablas, pido que se reserve este proyecto de resolución. Se resuelve la Secretaría, entonces. Diputada Clara García. Sí, señor Presidente, perdón. Antes omití, tal como se había resuelto en labor parlamentaria, solicitar la preferencia para una sesión para el expediente 33.256 de adhesión a la ley nacional de accesibilidad de las páginas web a personas discapacitadas. Y permítame destacar lo importante de estar solicitándolo en el día de hoy que se conmemora el Día Internacional del Acceso a la Información Pública. Bien, la votación a preferencia para una sesión, aprobado. Diputado Blanco, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Como se acordó en labor parlamentaria, pedir preferencia para una sesión del expediente 33.151, que es el proyecto de ley por el cual estamos fomentando la industrialización de vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas en Santa Fe. Bien, la votación a preferencia para una sesión, aprobado. Diputado Gen, tiene usted la palabra. Sí, señor Presidente, para pedir el tratamiento sobre tabla del expediente 33.521, proyecto de resolución para realizar un concierto denominado a Navidad Coral. Bien, se reserva la Secretaría. Diputado Solís, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor Presidente. Bueno, es para presentar un proyecto que va en el mismo sentido de lo que presentaron el diputado Rubeo y Musato, para que se acumule, es el expediente 33.646. Bien, así será, diputado. Si no hay oposición. Diputada Tejeda, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Para pedir preferencia para una sesión, para el expediente 32.349. A votación a preferencia para una sesión, aprobado. Y también para pedir preferencia para dos sesiones, para el expediente 31.822. Bien, a votación a preferencia para dos sesiones, aprobado. Vamos a dar ingreso por Secretaría a los proyectos acordados en la reunión de labor parlamentaria para su reserva en Secretaría y posterior tratamiento sobre tablas. 77 proyectos de declaración de interés de esta Cámara de Diputados. Nada más. A continuación, se dará lectura a los proyectos reservados en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. Expediente 31.920, proyecto de ley del señor diputado Busato, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, un inmueble ubicado en la localidad de Gessler, Departamento San Jerónimo, a nombre de Tántera, Jorge Miguel, el que será destinado a la construcción de planes habitacionales. Ordenanza 16.16 de la Comuna de Gessler. Bien, a votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. En consideración el tratamiento producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, en consideración el proyecto de ley en general. A votación, oprimiendo el votón correspondiente. Diputado Rubio. Diputado Palo Oliver. Bien, aprobado en general. En consideración el proyecto de ley en particular. Artículo primero, a votación, aprobado. Artículo segundo, a votación, aprobado. Artículo tercero, a votación, aprobado. Artículo cuarto, a votación, aprobado. El artículo 5 es de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Expediente 33.256, proyecto de ley, por el cual se dispone la adhesión de la provincia a la ley nacional 26.653 de accesibilidad de la información en las páginas web a fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Ah, ¿preferencia? ¿Esto es la preferencia de una sesión? ¿Esto es la preferencia de una sesión? No tablas. Hay un error. Proyecto de resolución del diputado Egiman, por el cual la Cámara de Diputados de la provincia resuelve el artículo primero, realizar jornadas de exposición y debate sobre la nueva ley del transporte automotor de pasajeros a la que se convocará a los autores de los proyectos que se encuentran en tratamiento en ambas cámaras a funcionarios del área de transporte del Poder Ejecutivo Provincial y actores de la sociedad relacionados con la temática. Bien, a votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto en consideración, aprobado. Proyecto de resolución, expediente 33.657 del diputado Joaquín Blanco, por el cual esta Cámara resuelve declarar al señor Frank Miller, huésped de honor de la provincia, en mérito a su carrera como uno de los profesionales más influyentes y reconocidos en la industria del entretenimiento a nivel internacional. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto en consideración, aprobado. Proyecto de comunicación, expediente 33.631 del diputado Palo Oliver, por el cual se solicita al gobernador de la provincia proceda a exigir firmemente el cumplimiento del convenio firmado el 18 de noviembre del 2007 entre el Estado Nacional y Provincial, a los fines de llevar adelante la construcción de la nueva interconexión vial Santa Fe y Santo Tomé. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto, aprobado. Proyecto de comunicación, expediente 33.644 del diputado Gabriel Real, por el cual se solicita disponga a gestionar ante los legisladores nacionales por la provincia, se incorpore en la discusión parlamentaria de la sanción del presupuesto nacional 2018, el pago de la deuda por el 15% de la masa de impuestos coparticipables que el Gobierno Nacional le quitaba a las provincias para financiar al ANSES y donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la provincia. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto, aprobado. Proyecto de comunicación, expediente 33.655 del diputado Mascheroni, por el cual se solicita a través de los organismos que correspondan, disponga a ejecutar las medidas necesarias para incorporar a los empleados de toda la provincia que cobran por la red Banelco e incluya la misma para la extracción de bonos, órdenes de consulta y demás servicios que se otorgan en los cajeros LINC con respecto a la obra social y APOS. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto, aprobado. Proyecto de resolución, expediente 33.521 del diputado Jorge Genn, por el cual esta Cámara resuelve realizar un concierto denominado Navidad Coral en la explanada de la legislatura. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto, aprobado. 77 proyectos de declaración de esta Cámara de Diputados. A votación del tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación del proyecto, aprobado. De conformidad a lo resuelto por la Cámara en su oportunidad, se deben considerar como preferencia del día dos siguientes proyectos. Expediente número 33.286, proyecto de ley del Poder Ejecutivo venido en revisión por el cual se aprueba el convenio suscrito en fecha 27 de septiembre de 2016, entre la provincia y ANAS Internacional Enterprise S.P.A., República de Italia. Mejoramiento e integración de la red vial provincial. Bien. Vamos a poner en consideración el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General en el presente proyecto de ley. En consideración entonces el tratamiento de ley en general, a votación, oprimiendo el botón correspondiente. ¿Diputado Real se puede identificar? ¿Diputado Real se puede identificar? ¿Diputado Real? Positivo. ¿Diputado Real? Positivo. El proyecto de ley recibe aprobación en general, en consideración del proyecto de ley en particular, artículo primero a votación, aprobado, el artículo segundo es de forma, en consecuencia del proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica al Poder Ejecutivo. Expediente 30.989, proyecto de ley de los señores diputados Genn, Martín, Giacuzzi y Tejeda, por el cual se reconocen los diversos subtipos de derechos de incidencia colectiva. No tiene dictamen de comisión. Diputado Genn, tiene su la palabra. Sí, señor Presidente, para pedir una renovación para dos sesiones. A votación la preferencia para dos sesiones, aprobado. Expediente 32.308, proyecto de ley venido en revisión de los senadores Pirola y Traferri, por el cual se declara de interés provincial y se reconoce la actividad desarrollada por los centros comerciales e industriales en representación y defensa de la actividad comercial, industrial y de servicios. No tiene dictamen de comisión. Diputado Garibaldi, tiene su la palabra. Gracias, señor Presidente. Solicitamos la renovación de la preferencia para una sesión. A votación la preferencia para una sesión, aprobado. Expediente 33.245, proyecto de ley de los señores diputados Giacone y Egiman, por el cual se deroga el inciso C del artículo número 30 de la ley 10.554, adhesión de la provincia a la ley nacional de fomento y desarrollo del deporte. No tiene dictamen de comisión. Diputada Giacone, tiene su la palabra. Presidente, gracias. Para solicitar renovar la preferencia para dos sesiones. A votación la preferencia para dos sesiones, aprobado. Expediente 33.2008, proyecto de ley de la ley de la ley de la ley Comisión de Promoción Comunitaria a ese proyecto. O sea que le queda solo una comisión, digo, como criterio para la Cámara por el tema de la asignación de las preferencias. Podemos rever la votación si hay acuerdo y votamos una nueva preferencia. En reconsideración entonces la votación, aprobado. Diputada. Una sesión. Preferencia para una sesión, aprobado. Gracias, diputado Blanco. Expediente 33.274, proyecto de ley del señor diputado Rubeo, por el cual se crea el fondo para la construcción de obras, adquisición de equipamientos y rodados para municipios de segunda categoría y comunas de la provincia. No tiene dictamen de comisión. Diputado Rubeo, tiene su la palabra. Presidente, para renovar la preferencia para dos sesiones. A votación la preferencia para dos sesiones, aprobado. Expediente 33.324, proyecto de ley de los señores diputados Benas, Solís y del Frade, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble en la localidad de Pérez, departamento Rosario, propiedad de Talleres Riorio, Sociedad Anónima, con sus instalaciones y maquinarias que serán adjudicados a la empresa mixta de ferrocarriles de Santa Fe. No tiene dictamen de comisión. Diputado Rubeo, tiene su la palabra. Sí, Presidente, para renovar el pedido de preferencia para dos sesiones, pero también para ver si podemos tener celeridad en este expediente, en función de que fue un compromiso que habíamos adquirido distintos legisladores de distintas bancadas cuando nos hicimos presentes en esta empresa, que estaba vinculado a la posibilidad de que se analice a partir de que el Poder Ejecutivo pueda determinar la expropiación. Y esto tiene un sentido de tratar de garantizarle a los trabajadores del lugar la posibilidad de que no se vacíen las máquinas que se puedan llevar y que tenga continuidad nada más ni nada menos que una actividad como la que está en la actividad ferroviaria. Así que, por favor, ver si podemos complementar si es que falta algún tipo de documentación y ver si podemos darle despacho a este expediente. Gracias, Presidente. Bien, la votación a preferencia para dos sesiones, aprobado. Expediente 33.366, proyecto de ley del señor Diputado Rubeo, por el cual se prohíbe en todo el territorio de la provincia el cobro de plus, adicionales o complementos monetarios por los servicios que los profesionales del arte de curar y ramas anexas brindan a sus afiliados. Vamos a poner en consideración el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Diputado Rubeo tiene uso de la palabra. Sí, Presidente. Creo que estamos avanzando notablemente en el día de la fecha en una situación que se viene dando en forma reiterada en el territorio de nuestra provincia y que por habitual y cotidiana parece que fuera normal, que es el cobro del plus a los trabajadores, a cada uno de los que tenemos obra social, no solamente las obras sociales del Estado, sino también las que se denominan obras sociales prepagas. Y en ese sentido lo que nosotros estamos estableciendo claramente, no solamente la defensa de cada uno de los pacientes o cada uno de los usuarios, sino que estamos manifestando una voluntad política por parte del Estado de defender a cada uno de los habitantes de la provincia, en lo que se refiere a una práctica que fuera de lugar es absolutamente ilegal. Yo quiero hacer algunas breves consideraciones al respecto, porque hay interpretaciones que parecerían de que ya habría algún tipo de legislación condenatoria en este tipo de situación. Y la verdad que no la hay, Presidente. Lo que hay es legislación, tanto a nivel provincial, de la ley 8.288, que es la ley de IAPOS, como se denomina, o la ley nacional 23.661, que es la que regula el Sistema Nacional de Salud, o la 23.660, que establece la regulación de las obras sociales. Pero ninguna establece claramente una penalidad cuando la persona que es sometida a este tipo de práctica se sienta absolutamente indefensa ante lo que significa el cobro del plus. Y allí, en la práctica, ¿qué sucede, Presidente? Cuando la persona va a hacerse atender a cualquier tipo de institución o a cualquier tipo de profesional, lo primero que se le pide es una orden médica. Y normalmente lo que se hace del estilo es de que se le cobre, además, un plus por la atención que esa persona requiere. Cuando la persona en la práctica solicita que se le extienda algún tipo de recibo, de constancia, para demostrar que efectivamente le están cobrando algún tipo de honorario, lo primero que le dice la persona que la atiende es que se lo pida al médico. Y usted sabe, Presidente, que es muy difícil que el paciente que va ante una situación porque le merece confianza el profesional para que lo atienda por determinada problemática o patología, que le pida al médico que le extienda un recibo porque le está cobrando algo que no corresponde. Y entonces allí es donde el Estado tiene que intervenir y tiene que proteger a cada uno de nosotros. Y en ese sentido creo que estamos avanzando notablemente. Le quiero decir, Presidente, que no somos originales, que esta legislación ya existe en otras provincias de la República, existe en el Chaco, existe en Entre Ríos, existe en la provincia de La Pampa, y creo que si nosotros logramos de que el Senado lo trate, podemos también darle sanción. ¿Y qué significa que se ponga en práctica esta ley? Establecer claramente qué organismos del Estado tienen que ser los encargados de velar y de proteger, no solamente ante la denuncia, sino también con inspecciones permanentes que se deben realizar en las clínicas, en los sanatorios, en las distintas instituciones, de que efectivamente no se cobre este tipo de plus. Y una cuestión que parece, o algunos lo tomaban ligeramente, que era la instalación de un cartel que diga que está prohibido el cobro del plus por una ley determinada, una vez que esté sancionada, el número que le toque, y que lo denuncie, no es una cuestión menor. Y esto nosotros le pedimos al Ministerio de Salud que se instrumente en cada uno de los consultorios de la provincia, en cada una de las instituciones sanatoriales o de clínicas privadas, para que esta práctica no se pueda reiterar. Porque se hace muy difícil de que si yo tengo visiblemente un cartel que dice que no puedo llevar adelante el cobro de un honorario, que después se lo esté cobrando a la persona. Pero también lo que estamos haciendo, Presidente, es establecer algún tipo de penalidades. Porque si no se le establecen penalidades que son de orden económico, la verdad que la ley tiene un resultado casi inocuo. Porque algunos sostenían, y esto fue una discusión que se dio en la mañana de hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales, de que había alguna legislación que manifestaba esta cuestión. Y hay alguna legislación que aparentemente protege al paciente o a la persona que reclama esta cuestión, que data desde el año 1988, y me refiero a la ley 10.288, que fue tratada por esta legislatura. Pero ¿sabe quién es el organismo de aplicación, Presidente, de sancionar a los profesionales? El Colegio Médico. ¿Y sabe cuántas sanciones se tomaron de la fecha hasta ahora? ¿Desde el año 88 a la fecha? Ninguna. Porque establece un mecanismo de procedimiento, que si no se lleva adelante el procedimiento a partir de la denuncia o de la inspección, automáticamente la denuncia se cae. Entonces nosotros tenemos que llevar adelante del Estado una fiscalización permanente para que efectivamente podamos proteger a cada uno de los santafesinos. Y creo que esto es absolutamente notable. Quiero hacer una salvedad, Presidente. Esto parecería de que coloca al médico en una situación de verdugo, o que sería una situación en la cual los que estamos a favor de este tipo de implementación y de esta legislación, estamos llevando algún tipo de sanción contra los médicos. Y la verdad que los médicos tienen el mismo problema que tiene el paciente. Terminan siendo rehenes de grupos económicos, que son los que regulan el cobro de la cápita, y que después no le terminan pagando al profesional, o pagando en algunos casos el 50% de lo que el profesional tiene que recibir por lo que significa la atención del paciente. Y le voy a dar un ejemplo, Presidente. Usted sabe que IAPOS cuánto paga por una orden de consulta? Paga 220 pesos. ¿Usted sabe cuánto cobra el profesional? 110. ¿Sabe dónde quedan el otro 50%? Es lo que significan las prestaciones que tiene, porque la clínica le descuenta, porque se le establece una situación que no hay ningún porcentaje que se regula y que es absolutamente arbitrario por la clínica o por el sanatorio, que es el costo, que significa el costo operativo, y ese costo operativo no lo determina nadie. Entonces el médico tiene la misma situación que el paciente, termina siendo rehén de esos grupos económicos que se terminan quedando pingüemente con la ganancia. ¿Y sabe cuánto tarda IAPOS en pagarle al presidente a las distintas asociaciones? No más de 15 días. ¿Sabe cuánto demoran las asociaciones en pagarle a los médicos? Entre 60 y 70. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Sostienen el sistema de salud sanatorial de su propia institución con los recursos que cobran de las distintas obras sociales para el mantenimiento de la clínica o el sanatorio. Y a lo mejor esto en una gran ciudad pasa desapercibido, presidente. Pero en una situación en el interior, se da normalmente que los vecinos, que nuestros ciudadanos, que nuestros comprovincianos, terminan siendo rehenes de determinados grupos que son los que manejan el tema de la salud. Porque no tienen a dónde ir, porque no tienen opción. O sea, tienen ahí o no tienen nada para atender. Entonces creo que el Estado tiene la obligación de avanzar en ese sentido. Y me parece que nosotros hoy estamos dando un paso sumamente importante, presidente. Así que agradezco a aquellos legisladores que acompañaron la sanción de este proyecto y que ojalá el Senado de la Provincia lo convierta rápidamente en ley. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. En consideración, entonces, el proyecto de ley en general, vamos a someterlo... Diputado Mavarella, perdón. Gracias, señor presidente. Bueno, sin perjuicio de coincidir con gran parte de las apreciaciones vertidas por el diputado Rubio, solicitamos en nombre del interbloque Cambiemos Santa Fe permiso para abstenernos. En virtud de algunas apreciaciones que podemos hacer en relación a cuestiones de competencia que pueden llegar a suscitarse, porque recordemos que no estamos modificando en este caso legislación referida al funcionamiento y habilitación de la matrícula, como sí es competencia provincial, sino que podríamos llegar a estar inmiscuyéndonos en derechos de fondo. Así que, bueno, con esas previsiones que acabo de manifestar, solicitamos autorización para abstenernos. Bien, a votación... ¿Quiénes son los diputados que integran el...? Interbloque Cambiemos Santa Fe. Bien. ¿Alguno se quiere sumar? También. A votación, entonces, el pedido de abstención. Aprobado. Diputado Rubio, usted pidió... Presidente, para hacer una breve aclaración, porque si no parecería que nosotros no estamos llevando adelante modificaciones a legislación nacional que no lo podríamos hacer, y eso es correcto. Pero nosotros lo que estamos haciendo, presidente, es regular y establecer una norma, porque todos los profesionales de la salud en esta provincia están colegiados, y la colegiación depende de la provincia de Santa Fe, y los que votamos las leyes de colegiación somos nosotros los legisladores. Entonces no estamos modificando ninguna ley nacional. Pero además, nosotros estamos estableciendo en el artículo segundo de esta ley, que la autoridad de aplicación, en el caso de detectar que algún tipo de entidad está cometiendo este tipo de irregularidad, también se informe a la superintendencia de servicio de salud que depende del Ministerio de Salud de la Nación, para que también se tomen las penalidades pertinentes. Así que no habría ningún tipo de contradicción, presidente. Esto para que quede claro. Diputado Caballero, tiene usted la palabra. No, señor presidente, solamente hacer una aclaración, no pensaba intervenir, pero básicamente, justamente la provincia delega en los colegios profesionales del arte curar determinadas cuestiones, delega funciones. Y por eso, en la última ley que aprobó esta legislatura, delegó el cumplimiento de lo que hoy estamos discutiendo, lo que es el pago de plus, en el colegio profesional, en este caso del colegio de médicos. O sea, esta es una potestad de la provincia que la puede delegar o no delegar. ¿Qué hacemos en el día de hoy apoyando y promoviendo este proyecto que se transforma en ley para enviarlo al Senado? Es justamente, rescatamos el poder que hemos delegado mediante la ley anterior y la asumimos nosotros a través de los organismos de control, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública y además hay otro mecanismo de defensa también que está contenido en la Defensoría del Pueblo que también se puede actuar. Gracias. Gracias, diputado. Entonces vamos a someter a votación. Se pide la palabra a Fernando. Diputado Fernández. Señor Presidente, yo quiero aclarar algo. Vengo desde la salud y creo que lo del plus nació a partir que en algún momento los aranceles para la parte profesional eran muy, muy bajos y fue un mecanismo de defensa de los médicos o de los odontólogos, digamos, del arte de curar. Y lo otro que quiero decir, y que es una cuestión muy de fondo, que muchas veces la parte profesional, la formación profesional se ve a partir del plus un poco más ordenada en la capacitación de los profesionales. Creo que eso ha tenido también un poco en el origen del plus. Un chico recién recibido que termina la facultad, al otro día cobra el valor la misma consulta que un médico que a lo mejor se formó en cualquier lugar muy importante del país, del extranjero. Creo que esto del plus es mucho más delicado y mucho más profundo que a lo mejor cobrarlo o no cobrarlo. Como los aranceles son bajos, como dijo bien el diputado Rubio, 100 pesos, 110 pesos una consulta, para los médicos que viven de la consulta, no que tienen la posibilidad de la cirugía o de otro tipo de actividades, me parece que regulaba un poco el valor del plus. Pero bueno, mantenemos la abstención. Diputada Simonsini, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, voy a hablar también como profesional de la salud. Me parece que es un derecho y una atribución de los profesionales de la salud, de los trabajadores de la salud, en este caso los profesionales, acceder o no a la atención por la seguridad social. Podemos elegir trabajar con la seguridad social o con las prepagas, con las condiciones que la seguridad social y las prepagas tienen o trabajar en forma privada. Es una elección del profesional, o las dos maneras. Lo que no está bien es condicionar al paciente, lo digo como médica, en una situación de absoluta vulnerabilidad que implica un padecimiento de salud, sostener una prestación por la seguridad social y además exigir el pago de un adicional. Así que no hay ninguna forma de justificar el cobro o el pago de adicionales, salvo que uno lo aclare al paciente de entrada y en ese caso el paciente podrá decidir si se sigue o no atendiendo con el profesional. Me parece que es un avance poder poner estas cosas en claro y me parece también que en defensa de los profesionales podemos decir que hay que ir modificando la forma en que sobre todo el pago por carteras fijas, que se hace a asociaciones que nuclean a los profesionales y que retienen en algunos casos, como decía el diputado Rubeo, estos aranceles que debían ser transferidos, por supuesto con las deducciones que sean necesarias, no que sean oprobiosas, deberían ser transferidos en forma lo más inmediata posible porque es el trabajo de los profesionales. Tal vez haya que imprimir un poco más de control en ese sentido y el Estado establecer ese control que nosotros en nuestro proyecto de ley de salud habíamos expresado de manera de la regulación de todo el sistema por parte del Estado. Así que me parece un avance y como trabajadora de la salud y como profesional de la salud, me parece que dar apoyo a este proyecto es un paso adelante. Después seguiremos discutiendo aquel que está en mejores condiciones. En la relación médico-paciente, en el proceso salud-enfermedad-atención, el más vulnerable es el paciente. Como Estado, es a lo que debemos apuntar a defender. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Diputada Benas, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Solo para agregar, apoyando a esta iniciativa, que es nuestro deber velar por el ejercicio efectivo del derecho a la salud de todos los ciudadanos santafesinos y que conociendo la situación de imposición de este plus o esta suma que se le exige para que la gente reciba la atención debida, no solamente los profesionales hacen abandono de persona incumpliendo con el juramiento hipocrático cuando condicionan la atención a este cobro indebido, sino que además nosotros como legisladores estamos avalando esas prácticas si estamos en conocimiento de que existen y no instrumentamos algunos de los dispositivos que tenemos para sancionarla. Gracias, diputada. Entonces vamos a someter a votación el proyecto de ley en general. A votación, oprimiendo el botón correspondiente. Bien, aprobado en general, en consideración del proyecto de ley en particular, artículo primero, a votación, aprobado. Artículo segundo, a votación, aprobado. Artículo tercero, a votación, aprobado. Artículo cuarto, a votación, aprobado. Artículo quinto, a votación, aprobado. Artículo sexto, a votación, aprobado. Artículo séptimo, a votación, aprobado. Artículo octavo, a votación, aprobado. Artículo noveno, a votación, aprobado. Artículo décimo, a votación, aprobado. El artículo undécimo es de forma, en consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Expediente número 33.426, proyecto de ley del Senado venido en revisión de los senadores Pirola y Traferri, por el cual se declara el 31 de octubre de cada año como día de la reforma protestante. Tiene dictamen de comisión. Vamos entonces a poner en consideración el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A votación, el proyecto de ley en general. Diputado Nicotra. Diputado Blanco, Boscarol. Afirmativo. Diputado Gregoret. Afirmativo. El proyecto de ley recibe aprobación en general, en consideración el proyecto de ley en particular. Artículo primero a votación, aprobado. Artículo segundo a votación, aprobado. Artículo tercero a votación, aprobado. Artículo cuarto a votación, aprobado. Artículo quinto a votación, aprobado. El artículo sexto es de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica al Poder Ejecutivo. Expediente número 33.523, proyecto de ley del señor diputado Galassi, por el cual se declara de interés general y sujeto a expropiación, fracciones de terrenos con destinos a la pavimentación y prolongación de la calle Ecuador y al mejoramiento de la circulación vehicular y el acceso de vehículos de cargas desde la ruta provincial número 24 hasta el sector industrial 15 de la ciudad de Villa, gobernador Galvez, departamento Rosario. Bien. Expediente entonces 33.523, despacho de la Comisión de Asuntos Constitucional y Legislación General, a votación, el proyecto de ley en general. El proyecto recibe aprobación en general, en consideración el proyecto de ley en particular, artículo primero a votación, aprobado. Artículo segundo a votación, aprobado. Artículo tercero a votación, aprobado. El artículo cuarto es de forma, en consecuencia el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Expediente número 33.556, tratamiento conjunto con los expedientes 33.568, 32.800, 33.387 y 33.401. Proyecto de ley de los señores diputados Hausburger y Giustiniani, por el cual se crea el programa de subsidio a la tasa de interés para los préstamos hipotecarios, otorgados a personas humanas con destino a la compra, construcción, ampliación o refacción en la provincia de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Bien. En consideración, el dictamen en conjunto, producido por las Comisiones de Presupuestos y Hacienda y Asuntos Constitucionales y Legislación General. Diputada García, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor Presidente. Efectivamente, en la mañana de hoy, ambas comisiones dimos tratamiento a un tema que había generado especial interés en todas las bancadas políticas. Lo hicimos basándonos en el mensaje del Poder Ejecutivo que ya tenía media sanción del Senado, pero es justo reconocer que reitero, diversos diputados habían manifestado su vocación de aportar con esta disminución del impuesto a los ingresos brutos sobre los intereses de créditos hipotecarios a un derecho tan humano y que todavía tiene tantas deudas en nuestro país como es el derecho al hábitat, el derecho a la vivienda única. Me estoy refiriendo a que existían ya proyectos de los diputados Galdeano, Chialvo, Chinalli, Ausburger, creo no equivocarme que en ese orden habían sido presentados. La verdad que esta modificación tributaria viene junto con otras que hemos votado mayoritaria o hasta unánimemente en esta casa o que tenemos bajo tratamiento. Algunas de ellas como, por ejemplo, el régimen simplificado, que es decir, bajar ingresos brutos para las unidades económicas pequeñas o lo contenido en la ley PYME, que existe un mensaje y existen también otros proyectos de parte de diputados que también da estabilidad fiscal en términos de ingresos brutos. Entonces, este tema de disminuir el impuesto a los ingresos brutos a los intereses de créditos hipotecarios, tiene, como decíamos, un profundo basamento en el derecho al hábitat. La verdad que nosotros podemos ver, si analizamos los números de la economía, que la construcción está sosteniendo a los índices de actividad. Y lo decimos con orgullo, en una provincia en la cual la obra pública tiene un nivel en el cual el empleo de la construcción, reitero, está creciendo mes a mes. Lo es, claro, también la construcción a nivel privado. Y la verdad que cuando uno piensa en el derecho al hábitat como Estado, hay diversas formas de apoyarlo. A través de la construcción directa, los servicios de vivienda, de hábitat como el nuestro, a través de las mejoras en edificios ya hechos, como son profundas mejoras a los FONAVIS, a través de la escrituración. Y también a través de apoyar con una disminución tributaria, como en este caso, el impuesto a los ingresos brutos que pesa sobre los intereses contenidos en los créditos. La decisión entonces de ambas comisiones ha sido que bajemos la alícuota del impuesto a los ingresos brutos que los bancos pagan por los intereses que cobran en créditos hipotecarios o también en ajustes de otros créditos, una nueva modalidad, cuando se trate de adquisición de vivienda única. Estamos apuntando a las personas que más lo necesitan y hemos consensuado en unir esta disminución sí o sí, exclusivamente, es uno de los aportes en los cuales otro de los diputados nos aportó, si se verifica exactamente una baja en la cuota. Es decir, si este menor impuesto contenido efectivamente llega al usuario, al vecino, al tomador del crédito con una baja de alícuota. Algunos proyectos hablaban de aplicar esto solo a los créditos Procrear o algunos de estos nuevos modelos. En realidad la norma es mucho más amplia, verifica todos los intereses de créditos hipotecarios vigentes. Otra de las características es que también invita a municipios y comunas a que hagan lo propio con algunos tributos municipales que también pesan sobre esta misma base imponible. Creo realmente que estamos apuntando a mejorar la situación de habitabilidad y de tenencia, de ser propietarios por primera vez. Estamos también mejorando el empleo porque sabemos la construcción es multiplicadora de puestos de trabajo y creo que vamos a dinamizar con esta resolución que espero estemos votando en esta Cámara, vamos a dinamizar ambos temas. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Galdiano tiene solo la palabra. Gracias, señor Presidente. Breve. La verdad que así como en su momento planteé una observación respecto a la mora con la cual el tema este venía siendo abordado por algunas comisiones de la Cámara, debo destacar el trabajo de las comisiones conjuntas hoy de constitucionales y de presupuesto en el sentido de poder llegar rápidamente más allá de que había muchas iniciativas y que todos buscábamos de alguna manera el mismo objetivo y el mismo espíritu en los proyectos que habíamos presentado, pero no necesariamente por las mismas vías o por el mismo mecanismo. Así que la verdad que es saludable que hayamos llegado a un consenso rápidamente y que hoy podamos estar tratando esto y esperemos que el Senado le dé sanción definitiva porque entiendo tal como decía la diputada Clara García que esto es mejorador de la media sanción del Senado, no establece un plazo tope ni límite para la reducción tributaria que estamos materializando con esta sanción, establece previsibilidad en los tomadores de créditos hipotecarios, son muchísimos hoy en la provincia de Santa Fe, son muchísimos en la Argentina, hay una reactivación quizá, comparto esto también, de la construcción misma producto de cómo se están materializando día a día y a través de distintas entidades financieras, no solamente públicas sino también privadas, los créditos hipotecarios a mediano y largo plazo. Hoy decía la diputada Bucasoich que ingresó un proyecto vinculado a la eliminación de sellos. Bueno, va a ser una asignatura pendiente también poder abordarlo, varias de las iniciativas que existían en esta Cámara lo preveían o ya lo establecían, creo que o creemos que hemos dado un paso adelante. Esto no es un beneficio a los bancos, esto es un beneficio directo a los tomadores de crédito hipotecario, nadie puede pensar que una entidad financiera no traslada normalmente todos los tributos o los impuestos que nosotros sancionamos a los propios clientes de esos bancos, de esas instituciones. En este caso es de obligatoriedad el traslado directo de la baja y la reducción tributaria a la cuota de estos créditos hipotecarios, así que va a quedar sujeta también esta modificación de alícuota de ingresos brutos al traslado efectivo a la cuota, es una reducción importante. Y el hecho de haber acordado también respecto como diferencial de la sanción del Senado que no tenga plazo, también creo que es una cuestión que da previsibilidad en créditos de 20 o 30 años, nosotros no solamente vamos a estar reduciendo ingresos brutos en los primeros dos o tres, como establecía el proyecto del Senado, sino en la totalidad de la duración del crédito mismo. Así que simplemente esta consideración, señor Presidente, gracias. Gracias, diputado. Diputada Chialbo, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar manifestar nuestro beneplácito por tratar esto y posiblemente darle media sanción en esta sesión y que esperemos que estos acuerdos den su fruto también pronto en el Senado. Bueno, en primer lugar decir que sabemos que estuvo un tiempo en la Comisión de Vivienda y la verdad que no es fácil consensuar las diferentes miradas de todos los espacios políticos ante este tipo de temas. Y sobre todo cuando estábamos proponiendo modificar el Código Fiscal y por otro lado, de alguna manera, bajar un impuesto que tiene que ver con los bancos. Y la verdad que eso no es que dificultó, pero dio lugar a largos debates dentro de la Comisión. Pero la idea siempre es que esto se constituya en una herramienta, como dijo la diputada García, que permita el acceso al hábitat de muchas familias de nuestra provincia, pero que además sea una herramienta efectiva y no solo una declaración, digamos, bueno, una declaración y que quede solo en que esta ley se promulgue en esta legislatura. Por lo tanto, bueno, el paso siguiente será ver de qué manera garantizamos que se efectivicen o que los controlen los bancos para que realmente bajen las cuotas o se bajen estos impuestos en los créditos hipotecarios. Gracias, diputada. Diputado Caballero, tiene uso de la palabra. Diputado Burger, tiene uso de la palabra. Gracias, Presidente. Nuestro bloque no va a acompañar esta propuesta de dictamen. Creemos y compartimos fuertemente el objetivo que está planteado en estas iniciativas, que es permitir que mayor cantidad de hogares puedan acceder al crédito hipotecario y así obtener, tener finalmente el acceso a una vivienda digna. Por supuesto que compartimos este objetivo, pero creemos que el camino que se ha tomado para cumplir este objetivo es contraproducente, es negativo y que no lleva a ese objetivo. Creemos que se parte de un falso diagnóstico donde se piensa que los gravosos intereses que cobran los bancos para los tomadores de créditos tienen su relación con los impuestos en los distintos niveles del Estado. Y esto no es así, sabemos muy bien que las entidades financieras, las entidades bancarias es un mercado sumamente concentrado, que tiene pocos competidores y que mientras se sostenga esa estructura sin ningún tipo de regulación, los bancos van a definir la tasa con la que se otorgan esos créditos hipotecarios y por tanto van a perjudicar a aquellos hogares que así lo necesitan. Nosotros en función de esta iniciativa, nuestro bloque había hecho una propuesta de creación específica de un programa que garantice la llegada de esos recursos del Estado Provincial en forma directa a través de un programa de subsidios directos a aquellos tomadores de crédito. Este camino no ha sido aceptada por esta mayoría. Nosotros creemos que esta iniciativa va de la mano de un alineamiento al gobierno nacional, este fue un pedido del presidente Macri en su momento e insistimos que creemos que, como decía Juan B. Justo, no hay democracia sin impuestos, tenemos que pensar en impuestos que graben a los sectores de la economía concentrada, a los sectores más ricos y que esos recursos del Estado sean destinados fundamentalmente a quienes más lo necesitan. Por tanto, no compartimos en reducir impuestos a aquellos sectores concentrados de la economía, no creemos que eso en definitiva sea beneficio para los sectores que más lo necesitan. Por estos fundamentos vamos a votar en forma negativa este dictamen. Gracias, Presidente. Diputada Chinalli, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Simplemente y breve. Ya con lo que dijo los diputados propinantes fue muy claro. Simplemente para aclarar que, bueno, uno de los pedidos en el que hacían mi proyecto tenía que ver con la permanencia de esta cuota, de reducirlo. Y no que sea temporario como se había comentado, como se estaba diciendo en distintos medios. Así que, bueno, también agradecer a la Presidenta de la Comisión por su cantidad de llamados para tratar los proyectos en forma conjunta, también de poder conciliar entre todos. Así que, bueno, muy contenta de esto y por suerte era lo que uno más afianzaba que tenía que ver con que no sea un proyecto de pocos meses, sino que sea duradero. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Angelini, tiene usted la palabra. Bueno, antes que nada, la verdad es que celebro que esta legislatura haya avanzado en este proyecto tan importante para los miles de santafesinos que se van a... o que se están volcando a sacar o a tomar créditos hipotecarios. La verdad que nos encontramos con un país en el 2015 que tenía un déficit habitacional de más de 3 millones de hogares, tanto cualitativo como cuantitativo. Estamos avanzando fuertemente desde el Gobierno Nacional y trabajando de manera conjunta con los gobiernos provinciales en disminuir este terrible déficit de que el ciudadano tenga una vivienda digna. La verdad que con los créditos Procrear se ha avanzado de manera significativa. se han tomado... Más de 6.000 familias santafesinas ya han podido avanzar en este crédito. También se ha avanzado en la construcción de viviendas sociales de manera conjunta con gobiernos municipales y con el Gobierno provincial. Más de 2.000 viviendas que se están llevando adelante a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Se está avanzando en un programa que es el mejor hogar, que es avanzar sobre la cuestión cualitativa de la vivienda digna, que es el mejoramiento de la vivienda en su interior, tomando créditos a tasas muy bajas para que el vecino pueda, el ciudadano pueda reparar su vivienda. Y después al día se está realmente avanzando muchísimo en todo lo que son créditos hipotecarios. Más de 4.000 millones de pesos se dieron tan solo en el mes de julio, 3.000 millones en el mes de junio y todos los meses está avanzando. Y ahora está a poco de salir el Procrear Joven, en donde no solamente se avanza sobre la edad y dándole prioridad a aquellos que a lo mejor les cuesta un poco más llegar al Procrear Común, sino que también a quienes no estén trabajando en blanco. Porque muchas familias nos encontrábamos con la dificultad ante las entidades bancarias de cómo justificaban sus ingresos. Es una problemática existente en la República Argentina que tenemos que trabajar en ese 40% de argentinos que están trabajando en negro, pero mientras tanto tenemos que tratar de darle una solución. Y esa solución es este plan Procrear que no solamente se le da a los monotributistas, se le da a los trabajadores en blanco, sino que también se le da la posibilidad a los que no estén anotados en justificar un ingreso y de esa manera poder acceder a la vivienda digna y poder disfrutarla como la verdad los 40 millones de argentinos nos lo merecemos. Así que celebro muchísimo que desde la provincia, desde esta legislatura, vayamos en sintonía con el Gobierno Nacional en ayudar a solucionar el déficit habitacional que tiene la República Argentina. Muchas gracias. Diputado Alfrabe, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Desde el bloque del Frente Social y Popular, nosotros manifestamos nuestro voto en negativo con respecto a este proyecto porque nos parece totalmente ilógico perdonarle a los bancos lo que significa ingresos brutos. Los bancos en la Argentina, alguna vez lo dijo Manuel Dorrego antes de ser fusilado, era la aristocracia de los bancos que iba a condenar a la Argentina y creo que en los últimos 50 años hemos visto varias de estas pruebas concretas. El Banco Central de la República Argentina, señor Presidente, anunció en enero del año 2017 que los bancos entre enero del 2017 y enero del 2016 habían ganado, ganado 74.000 millones de pesos. Si nosotros decidimos no cobrarles ingresos brutos a los bancos, lo único que estamos haciendo es poner al Estado al servicio de estas empresas. Y como dijo el diputado preopinante, que yo estoy de acuerdo sobre la cuestión de lo que pasa en relación a los trabajadores en negro, la cuestión no se soluciona con darle la posibilidad a los bancos de pagar menos impuestos, sino con dar trabajo en blanco, estable y que tengan seguridad. Así que nosotros desde aquí también discutimos la cuestión de las exenciones impositivas en el presupuesto nacional. En el presupuesto nacional hay hoy, en este presupuesto nacional del año 2017, 314.231 millones de pesos en exenciones impositivas, entre otras cosas por los perdones a las grandes empresas y a las grandes riquezas de la Argentina. En bienes personales solamente se le está perdonando a 100.000 argentinos que tienen más de un millón de dólares cada uno, se le está perdonando, el Estado le dice no paguen muchachos, ustedes son ricos y yo laburo para ustedes, se le está perdonando 115.000 millones de pesos con el objetivo digno de lo que significa dar créditos hipotecarios para la gente, en realidad lo que se encubre es una maniobra política del Estado a favor de los bancos que en realidad van a generar más dinero para ellos y tengo mis dudas sobre que esto va a generar más viviendas para la gente, que es el objetivo sobre el cual se han explayado a los diputados propinantes. Así que nosotros votamos en contra de este proyecto y volvemos a ponerle atención que las exenciones impositivas, los que más tienen, favorece solamente a la riqueza acumulada en pocas manos. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputado. Diputada García, tiene suena palabra. Sí, señor Presidente, quiero hacer algunas aclaraciones. Entiendo que algunos de los diputados por no pertenecer a las comisiones de presupuesto, de constitucionales, no han leído el texto que vamos a votar y me permito hacerlo para que no quede flotando un concepto que es absolutamente erróneo. Repasemos. ¿Qué estamos modificando? La ley impositiva anual en un artículo que trata las alícuotas especiales. Y vaya si las entidades financieras tienen una alícuota especial, atento que cuando las empresas en sus diversas actividades están en el 1,5, 2,5, los bancos llegan y fundamentalmente los de mayor porte que son los que están dando estos créditos hipotecarios hasta el 7,5%. De manera tal que ya hemos tomado una decisión donde claramente entendemos que la actividad financiera requiere por su capacidad contributiva que tenga una carga tributaria diferente. Ahora bien, dentro de ese inciso hay uno en especial que habla del 1,5% y es el que vamos a votar. Pero permítame leerlo, dice, exclusivamente cuando se trate de intereses y ajustes por desvalorización monetaria correspondientes a créditos hipotecarios o tergados a personas humanas con destino a la adquisición, construcción, ampliación o refacción en la provincia de Santa Fe de vivienda única familiar. Y aquí viene el agregado adentro del mismo inciso que lo hace inherente de manera exclusiva, en tanto se verifique la efectiva disminución de los montos de las cuotas de los créditos hipotecarios en proporción de la alícuota. ¿Qué quiero decirle, señor Presidente? La materia tributaria no es tan simple como que haya un único renglón y sobre ese se aplica una única alícuota. Los bancos, como otras entidades económicas, tienen diferente tributación según sea diferente la base imponible. Y aquí los bancos seguirán teniendo la alícuota del 7,5 para los créditos hipotecarios que no sean de vivienda única, por ejemplo, para una compra de una actividad comercial, y solamente gozarán de este beneficio en tanto se verifique la baja de la cuota. Usted me dirá, ¿es de complejo control? Y seguramente le responderé que sí, pero para eso estamos los estados, para aún lo que es complejo, controlarlo, basarnos en la informática, en los controles cruzados y demás. De manera que me parece trascendente, también por allí, no sé si ha quedado la duda de que esto no tiene un plazo, aquellos dos años que vino votado del Senado, consensuamos en la comisión conjunta de hoy, no hacerlo de manera transitoria, sino definitiva para dar una seguridad jurídica y porque la verdad que apostamos a esto de manera convencida. Así que bueno, esas eran las aclaraciones que quería hacer, señor Presidente. Gracias, diputada. Vamos entonces a someter a votación el proyecto de ley en general. A votación oprimiendo el botón correspondiente. Diputado Real, su voto afirmativo. El proyecto de ley recibe aprobación en general, en consideración el proyecto de ley en particular, a votación artículo primero, aprobado artículo segundo, a votación, aprobado artículo tercero, a votación, aprobado. El artículo cuarto es de forma, en consecuencia el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Expediente número 33.593, tratamiento conjunto con el expediente 33.306, 33.581, 33.582 y 33.613, proyecto de resolución del señor diputado Busato, por el cual esta Cámara resuelve convocar al Ministro de Seguridad, licenciado Maximiliano Pujaro, asistir a la Honorable Presidencia a fin de informar sobre aspectos relacionados con el accionar de las Fuerzas de Seguridad en diversos casos recientes. No tiene dictamen de comisión, diputado Busato. Señor Presidente, para renovar la preferencia para dos sesiones. A votación, a preferencia para dos sesiones, aprobado. Expediente número 33.522, tratamiento conjunto con el expediente 31.760, proyecto de declaración de los señores diputados Gen y Bonfatti, por el cual esta Cámara declara su preocupación por la pérdida de importantes recursos que implicaría para la provincia y otras en caso de no prosperar en la justicia, la demanda establecida por la provincia de Buenos Aires contra la Nación ante la Corte Suprema de Justicia para que declare la inconstitucionalidad de parte de la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias. Deputado Gentiluzo, tiene dictamen de comisión. Sí, señor Presidente. Simplemente para aclarar que según el despacho consensuado en constitucionales, se centraría la resolución en un apoyo a lo manifestado por el Gobernador de la provincia de Santa Fe, junto con prácticamente la totalidad de gobernadores. Acerca de un tema que tiene que ver con los recursos, yo simplemente para hacer un pequeño encuadre, sabemos que la Constitución Nacional establece que todas las contribuciones son coparticipables, pero establece claramente lo que son las asignaciones específicas, es decir, casos determinados donde no se toma en cuenta la regla de la coparticipación, pero en determinadas circunstancias y es nuestra Constitución la que habla de que solamente podrá haber una asignación específica en el caso de que se cree en una ley especial con una mayoría absoluta. Y es en este marco, señor Presidente, que en el año 90, 91, se dio nacimiento a lo que se llamó el Fondo del Conurbano. Un fondo que implica fundamentalmente la modificación de ganancias y que establece que el 10% de lo recaudado sea integrado por este fondo. Y en particular se establecía que la provincia de Buenos Aires se le iba a destinar 650 millones de pesos, se estableció un tope en el año 96. Lo cierto es que con mayor o menor legitimidad la provincia de Buenos Aires interpone una acción ante la Corte de inconstitucionalidad de este tope. Lo que estamos diciendo, señor Presidente, es que eliminar el tope es modificar la ley de ganancias y que esto no está permitido de ninguna manera por la Corte Suprema, más allá de la legitimidad o no que pueda tener esta pretensión. Y que esto tiene un impacto concreto indirecto en nuestra hacienda. Y que nosotros no podemos permitir que nos toquen un peso, señor Presidente, porque creo que esta es parte de nuestra tarea. Dicen que cerca de 50 mil millones de pesos se redistribuirían en función si saldría este fallo de la Corte legislando y actuando sobre funciones que no le son propias. Y que la provincia de Santa Fe dejaría de recibir alrededor de 6 mil millones de pesos. Hay un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que dice que si salir este fallo implica una resignación del resto de las provincias que se encuentran entre un 2 y un 9% de la coparticipación anual estimada para este año. Lo cierto, señor Presidente, que entendemos que esta es una discusión que tiene que ver con la política. Son discusiones, son definiciones políticas que se pueden tomar. Sea la de pensar en alguna alternativa que le solucione el problema a provincia de Buenos Aires, pero que los mayores recursos no salgan a expensas de las provincias. O la otra cuestión, señor Presidente, tiene que ver con el dictado de una nueva ley de coparticipación. Lo dice la resolución que hoy estamos acordando. Necesitamos una nueva ley de coparticipación que le aporte equidad. Más allá de esta cuestión de si la inflación o no pudo haber afectado este fondo del conurbano, lo cierto es que la provincia de Buenos Aires se ha visto beneficiada por decisiones, por aportes no reintegrables, por subsidios que han estado direccionados, con lo que quizás la no actualización de este fondo pudo haber sido compensada con algunas decisiones políticas del gobierno nacional. Por eso, señor Presidente, simplemente entender que esta legislatura está expresándose en el sentido de defender los intereses de la provincia de Santa Fe y abonar para que se den las condiciones políticas mediante el diálogo y no mediante la profundización de las divisiones para que podamos llegar a tener más federalismo en serio, desde un lugar de la práctica y no desde lo meramente declamativo. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputado. Diputado Galdiano, tiene uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Yo simplemente una consideración sobre esta cuestión. Habíamos planteado desde el bloque de la Unión Cívica Radical que acompañábamos la declaración de esta legislatura o de esta Cámara en la medida que se limite la misma a aquello que los propios gobernadores habían suscripto. Nos parece que es el marco adecuado. No existe ninguna posibilidad ni remota que se reconfigure el modelo tributario nacional sin el consenso de todas las jurisdicciones provinciales. No existe, es imposible en términos políticos, en términos jurídicos, en términos prácticos. Y esto parece más una pulseada de recursos que siempre existió entre naciones y provincias o entre las distintas provincias argentinas. Santa Fe ha sido perjudicada en ese sentido durante mucho tiempo. También provincia de Buenos Aires u otras jurisdicciones, pero ya es una cuestión que atañe a cada una de esas jurisdicciones provinciales o estados provinciales. Y creo que es sano que se debata de federalismo en la Argentina, es sano que se debata de qué manera pensamos redistribuir con un criterio más federal o más contemplativo de toda la realidad del país que es extensa y que es compleja, la masa de recursos tributarios nacionales. Pero nadie está queriendo pasar por encima de otro. La provincia de Buenos Aires legítimamente concurrió a la justicia como lo hizo la provincia de Santa Fe, San Luis y Córdoba, y están en su derecho de hacerlo. Y posiblemente, no sé si tendrán un fallo a favor o no respecto de sus propias expectativas. Si lo tuvieran estarían en condiciones similares a la de la provincia de Santa Fe, Córdoba o San Luis. Y le asistirá un derecho y será obligación política del gobierno del Estado Nacional establecer mecanismos de diálogo entre todas las provincias, incluidas las que tengan beneficio por un fallo de una sentencia del Superior Tribunal de la Nación, para ver de qué manera a partir de allí se reconfigura la distribución de recursos. Pero en ningún momento, nadie ha planteado, ni está planteado en ningún espacio público de debate nacional, que la redistribución de recursos va a perjudicar a ninguno de los Estados, porque por otra parte sería imposible en términos de mayorías parlamentarias en el Congreso de la Nación, de modo tal que aspiro a que desde esta Cámara, obviamente, defenderemos los derechos que tienen los santafesinos y el propio gobierno de reclamar por los recursos que entendemos nos corresponden. Pero yo sí vi declaraciones políticas en el marco del proceso electoral en la propia provincia de Santa Fe, no vamos a admitir que le saquen un peso más a la provincia, no pasarán, por acá no van a venir. Y todo esto lo único que hace es enturbiar un proceso de diálogo que tiene que tener otras condiciones en una Argentina que ninguno está planteando que quiere imponer nada sobre el otro. De modo tal que esa tiene que ser la impronta con la que con sinceridad los gobiernos planteen sus derechos, sus reclamos y sus expectativas. Y en ese sentido es que acompañamos esta declaración de los gobernadores y después el propio proceso político que se abre en la Argentina a partir de este tiempo dirá si se puede llegar rápidamente o no a un resultado. Hay cuestiones que ya se han avanzado. Las provincias que no tienen un fallo favorable de la Corte, hoy ya tienen un proceso de no detracción total del 15% que a Santa Fe injustamente se le retuvo durante tanto tiempo y vamos a un proceso para que en los próximos 3 años esa detracción ya no exista, acordada por todos los gobiernos de provincia en un acuerdo federal que se suscribió ya hace un tiempo. Bueno, en ese camino estamos, nadie quiere imponer nada, ni soslayar, ni venir a pisotear, ni a Santa Fe, ni a ninguna otra provincia del país. Buenos Aires ha sido perjudicada posiblemente por su magnitud, por las características de la provincia, durante mucho tiempo en la distribución de recursos per cápita si tomamos de lo que recibe cada provincia en términos de su cantidad poblacional. Y bueno, también ha sido beneficiada por otras obras de los gobiernos nacionales y creo que es un proceso que hoy en la Argentina se está dando de una manera diferente. Así que la verdad que no creo que nosotros tengamos que tener una mirada conspirativa respecto de acá se viene a perjudicar a los santafesinos, a Santa Fe, o se quiere beneficiar a este para perjudicar al otro, es un proceso de consenso, los gobernadores también tienen su peso político, incluido el de nuestra propia provincia, y así harán valer sus reclamos, sus derechos y sus peticiones en el marco de un acuerdo federal que esperemos se pueda lograr y que va a tener que después ratificarse no solo por el Congreso de la Nación, sino también por cada una de las legislaturas provinciales como lo establece la Constitución Nacional. Así que simplemente eso. Diputado Más Varela, tenés la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, en coincidencia con lo que ha expresado el diputado Galdeano, y para tratar de evitar tal vez profundizar o avanzar en mis consideraciones, y lo que voy a solicitar entonces es que se lea, si puede ser por secretaría, cuál es el texto entonces en definitiva de esa declaración, sobre todo para los que no integramos la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y a partir de así, bueno, sí solicito, luego de la lectura, nuevamente la palabra para hacer mis consideraciones. La Cámara de Diputados de la Provincia declara su apoyo al acuerdo suscripto por el señor Gobernador Ingeniero Miguel Liftyf en declaración unánime con los otros gobernadores del 6 de septiembre del corriente año en defensa de los recursos provinciales, municipales y comunales. En el entendimiento que debe trabajarse sobre un nuevo régimen de coparticipación federal, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, tal cual fue ordenado en 1994 por la Constitución Nacional en la cláusula transitoria sexta. Bien, gracias, señor Presidente. Bueno, sí, simplemente, en primer lugar entonces, con ese texto, anticipamos nuestro voto favorable y, bueno, tampoco quiero dejar pasar para hacer un breve raconto en cuanto a que si hay mora precisamente en esta temática, se debe al Congreso de la Nación porque precisamente la cláusula sexta transitoria de nuestra Constitución reformada en el año 94, establecía precisamente un plazo de dos años para la sanción de un nuevo régimen federal de coparticipación de impuestos. Y en cuanto a la posibilidad, digo, a partir de ese incumplimiento, gran parte de los problemas que nos aquejan en cuanto a la distribución de los tributos recaudados por la Nación para luego ser coparticipados a las provincias, digo, nos encontramos en varias oportunidades en los últimos años con situaciones de desequilibrio financiero a partir de ese desencuentro producto de la falta de un régimen de coparticipación federal de impuestos, tal cual como lo establece la Constitución, es decir, un régimen solidario, equitativo y que propenda a un desarrollo equivalente en todo el país. A partir de ello también es legítimo que, como lo ha hecho la provincia de Santa Fe y como el diputado Galdiano lo ha mencionado recientemente, es legítimo que cualquier provincia en el caso de entender que alguna de las disposiciones o en la ejecución o aplicación del régimen de coparticipación se produce una situación de inconstitucionalidad, lo haga visible y lo plantee así ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo ha hecho la provincia de Santa Fe y si la provincia de Buenos Aires o cualquier otra provincia entiende que desprendimientos de ese régimen resultan inconstitucionales y lo perjudican, es legítimo por lo menos en cuanto a su posibilidad de presentación. Y el resultado lo dirá la Corte y si la Corte no resuelve porque antes los gobernadores, el pueblo de la Nación Argentina, los senadores se ponen de acuerdo en un nuevo régimen de coparticipación, bienvenido sea. Hasta ese momento me parece que habría que también ser muy prudentes y entiendo que esta declaración, tal cual como se ha leído, así lo amerita y responde. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Caballero, tiene usted la palabra. En primer lugar, para en nombre de nuestro bloque apoyar este proyecto de declaración, nosotros en su momento habíamos planteado un estudio que también creo que se ha sumado a esta declaración y el problema creo que hay que encuadrarlo perfectamente porque uno puede coincidir con todos los que han hablado, nosotros, pero me parece que hay que poner las cosas sobre la mesa lo que cada uno dijo. En primer lugar, es cierto lo que decía el diputado Más Varela en el sentido que el Congreso Nacional está en mora con respecto a la reforma constitucional del 94 que en la cláusula sexta en forma transitoria fijó un plazo de dos años, o sea que venció en el año 96 la sanción de una nueva ley de coparticipación. Desde el avenimiento de la democracia, no entiendan que quiero hacer cosas partidarias. En el primer gobierno de la democracia se le bajó significativamente casi 5 puntos de coparticipación a la provincia de Buenos Aires. Con lo cual lo dejó en inferioridad de condiciones porque fue notable el descenso de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, una provincia que por otra parte se fue acomplejando con las migraciones, con el conurbano, etc. En ocasión de que el vicepresidente Dualde se quiere hacer cargo, se autopropone como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo yo en estas condiciones no asumo porque con la coparticipación que tengo no alcanzo a cubrir los gastos que tengo y por lo tanto ahí surgió el fondo de Conurbano Bonoherencia, que se fijó en ese momento en 650 millones de pesos, que era una cifra realmente importante para el momento. Pero aquí hay algo que yo quiero decir que no se ha dicho, nosotros quizá ese tope de 650 millones fue y que lo que superaba los 650 millones de pesos se distribuía de acuerdo al índice de coparticipación al resto de las provincias de Argentina. Claro, en ese momento prácticamente no se redistribuía nada a las provincias argentinas. Bueno, luego esa cifra quedó en una inferioridad de condiciones, los 650 millones que para que tengamos el anteaño, si no me equivoco, la provincia de Santa Fe recibió 4.000 millones de pesos, el año pasado 6.000 millones de pesos y este año va a recibir aproximadamente 8.000 millones de pesos de ese remanente, de ese excedente de los 650 millones de la provincia de Buenos Aires que se redistribuye. Evidentemente esto quedó totalmente obsoleto, pero hay una cuestión jurídica que es fundamental. A mí me parece que una cosa a decir a la justicia para ir a reclamar una deuda que se considera anticonstitucional y otra cosa es ir a la justicia para resolver lo que es una ley convenio. Todas las leyes que tienen que ver con la coparticipación son leyes convenio y la ley del conurbano banarense fue una ley convenio y la ley convenio la tienen que firmar absolutamente todas las provincias. Yo creo que en la situación, por eso digo que coincido con muchas apreciaciones, en la situación que estamos nadie va a querer nosotros perder los ingresos que tiene la provincia. La provincia de Córdoba tiene más o menos ingresos muy similares año a año que la que tiene la provincia de Santa Fe. Ni que hablar provincias chicas que tienen 1.000, 1.500, 2.000 millones de pesos. Ahí en el trabajo que nosotros hicimos está provincia por provincia cuánto recibe del excedente de los 650 millones de pesos en los dos últimos años. El problema es el siguiente, cuál es la preocupación, por eso también adheremos como está redactado. La preocupación es que se ha recurrido a la justicia. Está claro, no se ha recurrido a sentarse primero y a decir vamos a modificar esta ley convenio porque yo creo que todos los gobernadores son conscientes que es una injusticia de haber fijado el tope en 650 millones. Lo que no quiere perder nadie es lo que está recibiendo en este momento de coparticipación. Bueno, estamos hablando de previsiblemente 8.000 millones de pesos en la provincia de Santa Fe este año, el año pasado 6.000 millones de pesos y el otro año anterior 4.000 millones de pesos. Entonces, esa es la preocupación que tenemos para los diputados que dijeron que todo se va a resolver, sí. La preocupación es que es una ley convenio y cuestionar una ley convenio por parte de una provincia en la justicia, a mi juicio, no es el respeto de los poderes. Las leyes convenios dan el acuerdo todas las provincias. Una sola provincia que no firme una ley convenio no sale. Esas son las leyes que tienen que ver con la coparticipación. Por eso, yo no voy más allá, no digo que nadie le quiera robar nada a nadie, nosotros pero compartimos la preocupación que tienen los gobernadores, porque el camino elegido por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires fue ir a la justicia. Esperamos todos, que se sienten todos los gobernadores y se saque una nueva ley convenio, y quiero ser muy claro, donde se repare a la provincia de Buenos Aires, pero sin afectar los ingresos actuales que tienen las provincias argentinas. Porque si va a haber un fallo de la justicia que dice, no, 650 millones, se eleva una cantidad proporcional y se detrae de lo que ingresa en las provincias, automáticamente estamos disminuyendo los ingresos de las provincias argentinas. Por eso creo, y es una opinión que nosotros tenemos, acerca de que creemos en las leyes convenio, de que el camino que se eligió de la justicia, en este caso, con respecto a una ley convenio, no es el más adecuado. Y la preocupación surge de que nadie sabe lo que puede pasar con un fallo judicial de esta naturaleza. Así, lo que todos sabemos, es si nos sentamos todos de acuerdo los gobernadores, de llegar a un acuerdo donde nadie pierda. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Giustiniani, de uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, estamos ante un tema central en la República Argentina que es la distribución de los fondos entre Nación-Provincias y dentro de las provincias su participación en la renta nacional. En primer lugar, para adelantar nuestro acompañamiento a este proyecto que fija correctamente el apoyo de Santa Fe a la discusión y al documento de los gobernadores de días pasados. El Martín Fierro dice con mucha contundencia en una frase que la lonja es una sola que si se la corta más gruesa para un lado queda más fina para el otro. Es de sentido común que si estamos discutiendo recursos sobre la misma torta, este reclamo de la provincia de Buenos Aires va a traer profundas consecuencias en la distribución de los recursos entre las distintas provincias del país. Estamos hablando de un reclamo que más allá, más acá de su legitimidad y de sus características jurídicas, está puesto en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación una vez más en la República Argentina una decisión de profunda implicancia política. Profunda implicancia política. Yo creo que nosotros tenemos que partir de una realidad en donde el país federal hoy es letra muerta en la Constitución Nacional. Nosotros venimos de un deslizamiento desde el año 1983 en la reconstitución de la democracia donde la distribución de los recursos entre Nación y provincias era exactamente o menos aún invertida la que es hoy. En aquellos tiempos del año 1985 Nación se quedaba con el 40% en la distribución de la coparticipación primaria y el 60% se distribuía en las provincias. En la situación actual, de acuerdo a los números del actual presupuesto que está en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación como lo viene haciendo en todos los últimos años, en mi participación como Senador Nacional también en años anteriores con el anterior gobierno, manifestaba que esa tendencia de recursos se iba haciendo cada vez más a favor de Nación en detrimento de las provincias. Estamos en más de un 60% donde de esa coparticipación primaria tiene la Nación y las provincias solo tienen el 40%. Y en estos 30 años de democracia, las provincias han aumentado sus responsabilidades cuando lo fue, por ejemplo, con las transferencias de los servicios de salud y educación. Se le tiró en aquel momento por la cabeza la salud y la educación a las provincias sin ningún tipo de planificación ni de debate y sin recursos. No hubo una correspondiente masa de recursos en esa asignación de responsabilidades nuevas de las provincias. Es decir, que estamos en una situación complicada a las provincias y me parece que ante esta situación yo creo que hay que reclamar nuevamente que esto vuelva a la esfera de la política, que esto vuelva a un debate de buscar un consenso entre Nación y provincias porque razonablemente ninguna provincia va a poder resignar ningún recurso. Pero vuelvo al punto, si estamos hablando de una misma torta, porque ¿dónde se están aumentando los ingresos? Ustedes han visto una noticia, la deben haber visto todos, en donde con un gran titular, un diario nacional, en el día de hoy, dice el gobierno nacional desmiente que va a enviar al Congreso de la Nación el polémico, nosotros sabemos que cuando los diarios ponen esa palabrita delante es para decir eso algo malo, feo, cuco, el polémico proyecto de grabar la renta financiera, ya que estamos hoy en ese debate, ¿no? Desde hace muchísimos años, siempre le criticamos al gobierno anterior que en momentos superávit fiscal era el momento de dar un debate de reforma tributaria, en donde paguen los que más tienen y los que más ganan, y en donde era un verdadero privilegio en la República Argentina, donde los sectores populares de cada 100 pesos que gastan en alimento, 21 pesos con el IVA, van al Estado Nacional. Y por eso vemos que en la pirámide recaudatoria, el impuesto que más recauda es el IVA, y es el impuesto perversamente más injusto, porque es el impuesto indirecto, no es el impuesto a la renta, a la ganancia, como es en los países más desarrollados del mundo, como debería ser. Entonces, ese es el gran debate pendiente de la República Argentina, hay que quedarlo juntos, porque si no hay una incorporación de más recursos, si no ampliamos la torta, es imposible llegar a un consenso y es absolutamente negativo, y es una luz amarilla, yo diría casi roja, que quede en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, semejante decisión que va a tener gravísimas implicancias en la resolución de lo que está reclamando la Provincia de Buenos Aires, del fondo del conurbano, hacia todas las provincias y en particular la Provincia de Santa Fe. Por eso me parece positivo que en el día de hoy, de forma unánima, en este debate, con este proyecto, esta Cámara se pronuncie reclamando los fondos que nos pertenecen por derecho propio. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Gómez. Sí, señor Presidente. Simplemente para dejar aclaradas algunas cuestiones que son de hecho. La primera cuestión, el despacho toma partido en función de un planteo, que es el planteo del gobernador de la provincia y del resto de las provincias. La otra cuestión que tiene que ver con esto de la Corte, todos tenemos derecho a ir a la Corte, pero no es lo mismo una detracción del 15% de nuestros recursos que modificar una ley que encima implica una quita de recursos. Y hay algo que es así, señor Presidente, si la Corte falla favorablemente a la provincia de Buenos Aires, la Corte está legislando, pero además implica una quita de recursos. Por supuesto que se va a abrir un proceso de negociación, señor Presidente. Me queda absolutamente claro, pero nadie, inclusive de los diputados preopinantes, podrá discutir de que no es lo mismo discutir una coparticipación con un fallo de la Corte Suprema arriba de la mesa. Por eso me parece importante, quizás como una mirada de coincidencia, que este tema, señor Presidente, requiere una solución política y en ese sentido, apoyando lo expresado por el gobernador de la provincia y el resto de los gobernadores, es lo que está haciendo la legislatura en este día. Nada más. Gracias, diputado. Entonces, a votación el proyecto de declaración que fuera leído. Aprobado. Expediente número 32.722, proyecto de comunicación de los señores diputados Caballero, Chialbo, Simonsín y Bacarela y Mirabela, por el cual se solicita disponga informar sobre aspectos relacionados con las actuaciones llevadas a cabo para realizar compras directas destinadas a proveer material de respaldo a la denominada campaña operativo verano desarrollada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial. No tiene despacho de comisión, diputado Caballero. Solicito al tener dictamen de la comisión de transporte positivo, preferencia para una sesión. Bien, a votación la preferencia para una sesión, aprobado. Expediente número 32.878, proyecto de comunicación del diputado real, por el cual se solicita a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte, disponga a recomendar a ASA la inmediata condenación de las deudas que tuvieron los frentistas no conectados con dicha empresa. No tiene despacho de comisión. Expediente número 33.190, tratamiento conjunto con los expedientes 33.266, 33.184 y 33.235, proyecto de comunicación de los señores diputados Justinian, Eusburger y Palo Oliver, por el cual se solicita a través del organismo correspondiente, deje sin afecto los aumentos en las tarifas del servicio público de agua, habilitados por resolución 4.46.17 del Ministerio de Infraestructura y Transporte. No tiene despacho de comisión. Diputado Eusburger, tiene usted la palabra. Sí, Presidente, para solicitar la renovación de la preferencia para una sesión. A votación la preferencia para una sesión, aprobado. Expediente número 33.577, proyecto de comunicación del señor diputado Busato, por el cual se solicita disponga a arbitrar las medidas necesarias para crear un programa que ayude a mejorar las condiciones de vida de la comunidad Mocoví de la Ciudad de Recreo, Departamento La Capital. No tiene dictamen de comisión. Diputado Busato. Sí, es para tomar la preferencia para una sesión y además anticipo que tomando en cuenta el planteo que han hecho algunos diputados en labor parlamentaria, vamos a transformar ese proyecto de resolución o de comunicación en un pedido de informe al Poder Ejecutivo. Bien, a votación la preferencia para una sesión, aprobado. A continuación se debe considerar el orden del día. Por secretaría se dará lectura. Orden del día de fecha 28 de septiembre del 2017. Asunto número 1, proyecto de ley por el cual se aprueba el acuerdo de colaboración académico-científico celebrado el 27 de marzo del 2017 entre el Ministerio de Salud de la Provincia y la Facultad de Antología de la Universidad Nacional del Nordoeste, expediente número 33.363. Bien, en consideración el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General por tratarse de un proyecto de ley, vamos a someterlo a votación en general. A votación. Hay que oprimir el votón correspondiente. Bien, aprobado en general. A votación el proyecto en particular. Artículo primero a votación, aprobado. El artículo segundo es de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 2, proyecto de ley, expediente 33.372 por el cual se aprueba el convenio anual celebrado el 14 de febrero del 2017 entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Salud de la Nación, adhiera al programa federal Incluir Salud. En consideración el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A votación el proyecto en general. Diputado Reutemann. Bien, aprobado en general. En consideración el proyecto de ley en particular. A votación, artículo primero, aprobado. El artículo segundo es de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 3, proyecto de ley, expediente 33.361 por el cual se aprueba el convenio marco celebrado el 9 de junio del 2015 entre el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia y la Universidad del País Vasco, Euskal Enrico Universitaste. A cooperación académica. En consideración el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A votación del proyecto de ley en general. A aprobado en general. A votación en particular, artículo primero a votación, aprobado. El artículo segundo es de forma, en consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 4, proyecto de ley, expediente 33.371 por el cual se aprueba el convenio bilateral de compromiso celebrado en fecha 10 de abril del 2017 entre el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y el Ministerio de Educación de la Provincia, Plan Estratégico Nacional 2016-2021, Argentina enseña y aprende. En consideración el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A votación del proyecto de ley en general. A votación del proyecto de ley en general. En consideración del proyecto de ley en particular, artículo primero a votación, aprobado. El artículo segundo es de forma, en consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Asunto número 5. Diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. En función de que hay un error, como está planteada la resolución, propongo que se modifique su texto, el que queda redactado de la siguiente manera. Solicitar a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe que realice las gestiones pertinentes a fin de proceder a la apertura de una delegación permanente de dicho organismo en la ciudad de Villa, Gobernador Galvez, Departamento Rosario. Bien, con la consideración efectuada por el diputado Galassi, a votación, aprobado. Asunto número 6. A votación, aprobado. Asunto número 7. A votación, aprobado. Asunto número 8. A votación, aprobado. Asunto número 9. A votación, aprobado. Asunto número 10. A votación, aprobado. Asunto número 11. A votación, aprobado. Asunto número 12. A votación, aprobado. Asunto número 13. A votación, aprobado. Asunto número 14. A votación, aprobado. Asunto número 15. A votación, aprobado. Asunto número 16. A votación, aprobado. Asunto número 17. A votación, aprobado. Asunto número 18. A votación, aprobado. Asunto número 19. Se aconseja el archivo. A votación, aprobado. Asunto número 20. A votación, aprobado. Asunto número 21. A votación, aprobado. Bien, en virtud del acordado de labor parlamentaria Corresponde realizar las manifestaciones para el día de la fecha Diputado Delfrade, tiene uso de la palabra Señor Presidente, muchas gracias En tiempos electorales como los que corren Es interesante compartir una reflexión acerca de la relación Entre medios de comunicación de la provincia Y partidos políticos A la hora de pensar en debates de cara a las elecciones del 22 de octubre Nosotros, como todas las organizaciones políticas Durante las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias Habíamos recibido las distintas facturaciones Que ofrecían especialmente los canales abiertos de televisión Para tener entrevistas en vivo o grabadas Facturaciones que han llegado el caso Llegaban a estar, o mejor dicho, costos Que nos pedían desde los medios de comunicación Que llegaban a estar en 464.000 pesos masiva Si uno quería salir en vivo En un medio de comunicación de canal abierto en la ciudad de Rosario Nos pareció una verdadera obscenidad Semejante dinero Y terminábamos reflexionando que Aquellos sectores políticos que pueden pagar eso Y que lo necesitan hacer De alguna manera implica también Una intromisión en lo que significa la ética del periodismo Y también la ética de la política Porque hoy, en grandes medios de comunicación De Rosario y Santa Fe Prensa escrita, radio y televisión Muchas veces los trabajadores de prensa Gremio al cual pertenecemos de hace más de 30 años Generalmente dejan de lado sus producciones periodísticas Para hacerle lugar a lo que dice el gerente comercial Del medio de comunicación Con lo cual se subordina el periodismo Claramente A la pauta publicitaria No es nuevo Desde hace 30 años esto existe así Pero el problema grande De cara a la selección del 22 de octubre Es quienes son después convocados A los necesarios debates televisivos Para quienes hemos pasado Con muchísimo esfuerzo Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias En donde se le ofrece A la mayoría de nuestra población Que sigue por sobre todas las cosas Produciendo conocimiento A partir de lo que le dan Los canales de televisión abiertas Justamente lo que aparece en esas pantallas La información que nos llega a nosotros Es que en esos debates Que se proponen para el 22 de octubre Van a estar muy pocas fuerzas De los 10 que tuvimos la suerte De pasarlas paso Esto tiene distintos criterios Pero para nosotros esto lesiona Las dos cuestiones La actividad periodística Y la actividad política La democracia se hace así Una especie de simulacro A favor de los partidos Que manejan las grandes billeteras Y los que nos quedamos afuera de eso Nos quedamos afuera de la posibilidad De que alguna vez En la provincia de Santa Fe Se conozcan las propuestas De nosotros Las fuerzas minoritarias Pero que con gran esfuerzo Llegamos a estar allí En esta cuestión De las 10 candidaturas Al 22 de octubre Así que hago público esto Porque me parece que Es un flaco favor Para la democracia De nuestro pueblo Que los dueños De los grandes medios De comunicación De la provincia de Santa Fe Nos pongan pautas Para hablar o no hablar Para difundir o no difundir Y necesitamos que En una democracia en serio Vamos a cumplir 34 años De democracia recuperada Estemos todas las voces Es lo mínimo Es indispensable Que necesitamos Cuando hace un par de semanas En esta Cámara de Diputados Discutíamos Si los medios de comunicación De la provincia Habían pasado Todos los spots publicitarios Decíamos de la necesidad De regular esto Suele pasar también Que muchas veces Existe miedo En algunos sectores políticos De quedar congelados De quedar afuera De las pantallas De los grandes medios De comunicación Insisto Me parece Que le hacemos Un flaco favor Tanto a la democracia Y ni hablemos A la actividad periodística De lo que significa Subordinar todo A lo que hagan Los partidos Que tienen la posibilidad De tener grandes billeteras Para hacer conocer Sus ideas Porque si no se conocen Todas las ideas ¿Qué tipo de presente político Estamos construyendo? Y esto tiene que ver Con discutir Medios de comunicación Y política Acá En la provincia de Santa Fe Donde crecimos Amamos Sufrimos Discutimos Donde estamos viendo Crecer a nuestros hijos A nuestras hijas Y queremos Que esos grandes medios De comunicación Nos tengan en cuenta A todos Los que peleamos Por nuestros ideales Nada más Señor Presidente Gracias Diputado No siendo para más Se levanta la sesión Gracias Mesa entrada Va a ver Gracias. 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 Gracias.